Gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeros y compañeras diputados. Quiero comenzar mi intervención mencionando sobre esta efeméride de los Acordes de San Andrés y yo les exhortaría y les pediría a todos y a todas a que dejemos las palabras falsas y promesas que nunca se han cumplido. El Estado mexicano le ha quedado a deber muchísimo a nuestros pueblos originarios. ¿Y por qué digo esto? Hoy, que celebramos este efeméride, muchos se golpean el pecho y dicen que están a favor de los derechos de los pueblos indígenas. Pero en la práctica eso es falso. ¿Y por qué digo que es falso? Porque esta Cámara se ha negado a reconocer a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público. Una de las principales demandas en los Acordes de San Andrés era justamente esto, la personalidad jurídica. Basta ya de creer que con programas sociales que nada más manipulan, controlan y dividen a nuestros pueblos, van a acabar con la problemática. La estrategia que ha llevado el gobierno actualmente ha fracasado. ¿Y por qué digo esto? Porque de la total población de nuestros pueblos indígenas, el 70% vive en la pobreza. ¿Y eso por qué se explica? Porque los programas sociales no han servido para sacar de la pobreza a nuestra gente, sino únicamente para hacer que sigan en ese Estado y la puedan manipular y controlar para las elecciones. Basta ya, compañeros de simulación, hipocresía e incongruencia. No podemos seguir permitiendo este tipo de atracos contra nuestros pueblos. Necesitamos darle reconocimiento jurídico. Más que una efeméride, más que una celebración, se necesita reconocer este derecho de nuestros pueblos. Nuestros pueblos exigen derechos, no migajas del poder. Y es por ello que hemos visto cómo ha fracasado esta intención del gobierno, porque los Estados donde hay más indígenas son más pobres. Yo vengo del Estado de Chiapas, justamente del Estado donde un pueblo digno se levantó en el 94, luchando por sus derechos, luchando por la dignidad. Pero lamentablemente hoy seguimos en las mismas circunstancias. Hoy en Chiapas el 77% de la población vive en la pobreza. Y aprovecho esta oportunidad para denunciar desde la máxima tribuna de nuestro país lo que está ocurriendo en nuestra tierra. Hay hospitales sin medicamentos, sin insumos, sin dinero. Hay personas que están falleciendo porque no tienen los recursos para poder operarse o para poder comprar medicamentos. Por eso desde aquí le exijo al gobernador Manuel Velasco Cuello, del Partido Verde y a todos los diputados del Verde y de Chiapas, a que dejemos la simulación y la hipocresía y la hagamos a un lado y podamos atender la crisis que vive nuestro Estado en salud. Basta ya de la corrupción y la opacidad que ha llevado a Chiapas y que ha llevado a este país a la bancarrota y al lugar donde se encuentra. Basta ya del desvío de recursos que se está llevando a cabo en Chiapas y que se lleva en todo el país. No podemos seguir con un sistema corrupto y con opacidad porque únicamente se está provocando la muerte de miles de chiapanecos y también de miles de mexicanos. Nuestros pueblos originarios necesitan atención y necesitan una personalidad jurídica. No podemos seguir pensando del Estado hacia abajo. Tenemos que recordar que tenemos el mismo nivel, de una manera horizontal, de una manera fraterna, de una manera de igualdad y de equidad. Compañeros y compañeras diputados, les exhorto y les invito a que dejemos a un lado la hipocresía, la incongruencia y la mentira. Nuestros pueblos siguen en el abandono y siguen ahí porque no ha habido voluntad para sacarlos. Necesitamos darles derecho, necesitamos reconocer a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público y sobre todo en los estados más pobres como Chiapas. Necesitamos que las autoridades dejen la corrupción y el desvío de recursos y se pongan realmente a trabajar. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez. Rodríguez.